José Luis muestra la habitación en el que junto a su esposa cumple la cuarentena por ninguna razón. Pueden salir de aquí. Ahí tenemos un walk-in closet, hay un baño confortable, con una buena cama, con muebles, con veladores. Encerrados en pocos metros cuadrados, mientras dure la emergencia, están en Japón, a bordo del Diamond Princess, crucero en el que hasta el momento se han registrado casos de personas con coronavirus. Hay una incertidumbre, evidentemente uno tiene una incertidumbre porque uno no sabe si estuvo cerca o no de la persona. Serían las vacaciones soñadas después de años de trabajo, fotografías de los 15 días de placer en aguas asiáticas. Jimena y José Luis teniendo contacto con cerca de 3.700 personas de diversas nacionalidades. Eso, hasta este aviso. Y ahí nos empezaron a informar de esta situación anómala de esta persona que había con coronavirus. y que iban a subir los inspectores de sanidad a chequear a todo el barco. Inmediatamente se realizaron los exámenes médicos que resultaron negativos, pero las actividades dentro del barco no cesaron hasta que se tomó la decisión de no dejarlos salir más. Los chilenos tienen dos contactos con el mundo exterior, este balcón con la imagen de la bahía de Yokohama y quienes se les dan de comer y se preocupan de sus medicamentos. Tú recibes el alimento en la puerta por gente totalmente con máscara, de aislamiento personal total, con guantes. Te entregan el alimento en la mañana, desayuno, almuerzo y cena. Tú tienes que dejar también los platos que ocupaste en el pasillo. La cabina que tiene balcón y podemos salir, tomar aire. También hay muchos pasajeros que vienen en cabinas internas que debe ser complejo para ellos estar 24 horas del día con luz artificial sin poder salir de la cabina. En el Diamond Princess se detectaron 20 personas infectadas. Japón es el país con más afectados fuera de China con 45 positivos. Lo que ocurre es que Japón quiere evitar que ingresen nuevos casos de coronavirus a su país y por lo tanto sabiendo que existen algunos enfermos en este crucero, lo que se hace es decretar cuarentena, que significa aislar a los pacientes durante el periodo de incubación máximo, que son dos semanas, para coronavirus. El matrimonio asegura que hay más compatriotas en el crucero. Se trataría de trabajadores chilenos del Diamond Princess. Marlene es una de ellas que es la jefa de tienda, que en ella también está perfectamente bien. Y otra niña que es Natalia, que ella está a cargo de la guardería acá en el barco. Lo que supimos había un quinto chileno, pero pareciera que es una chilena que no vive en Chile y es casada con un extranjero y vive en otro lado. Desde Cancillería explicaron que el matrimonio se puso en contacto con el consulado de Chile en Japón. Sin embargo, de los otros compatriotas aún no hay información. José Luis y Jimena esperan la determinación de las autoridades japonesas para cumplir el único deseo que ronda sus cabezas, dejar el crucero de sus sueños y ver a su familia.